2 Muévete a ver un tanto 1, 2 1, 2 Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches Pues esta es una tarde en que Me encuentro solapa Solís, solípedo Solorzano, Carmen Trejo Me avisó que está En actividades propias de su sexo Cualquier cosa que eso signifique Tony parece que Anda arreglando las broncas allá en Cláhuac Porque ya ven ustedes que él es ahí Cabrillo en Cláhuac, entonces tiene ahí Que ver con toda la ola Si los visitas, si el amalante Y no sé qué, entonces no puede venir Les mandamos saludos a los dos Que tenían mucho éxito Y pues Solo me tendré que aventar El pendejo de la semana Ni modo, pero así es el asunto Y Pues traigo candidato Plurinominal Es decir, el plurinominal es el que ya está El que ya tiene el impuesto Aún sin Que gane la votación Ya de todas maneras Si ustedes quieren votar Y ratificar o rectificar Pues Vienen valiendo gorro de todas maneras Porque pues ya es Es plurinominal Según nuestras leyes electorales Y entonces Tengo candidato plurinominal Y mi candidato plurinominal Es hoy En pleno La honorable Cámara de Diputados Actualmente en funciones Y que lo será Todavía hasta el 15 de diciembre De este mes En que termina Su periodo Plurinominal Todos los integrantes De la Cámara Son Hoy Mis candidatos Ya virtualmente ganadores Porque son plurinominales Y Le haré referencia De por qué los estoy postulando De Con tanta contundencia Y es por la siguiente razón Ustedes recordarán Que hace exactamente 11 años Felipillo El beodo El empresaloto O ni quiera que tenguentes maestro Lanzó el primer operativo Militar Con el que Tenía Declarada ya La guerra Contra el narco Mandó a las tropas A la Infantería mexicana Allá a mi tierra Michoacán Para abatir al narco Con todo Con eso comienza La guerra contra el narco Eso hace 11 años 11 años ya Ya pasó Ya llovió Bueno En 11 años Ha habido Un chorro De operativos En Michoacán Mismo Sigue habiendo Operativos En Guerrero En Oaxaca En Chiapas En Tamaulipas En Veracruz Aquí en Claguac En el feudo De Toni Ahí la marina Se hizo presente Dije yo ¿Aquí me? Pues desde cuando Al mar Claguac Pero pues uno nunca sabe ¿Verdad? Puede ser que Con ese tanto cambio Que ha metido Peñanita al país Dije yo Pues en la correa Innavoraron un puerto Y yo ni me enteré Total que fue la marina Hace unas semanas Ahí Y que ahora si van a ver Bueno Pues hace 11 años Hace 11 años Estamos en guerra Contra el marco Pero esto plantea Un problema De orden legal Bastante Chilo Y es el siguiente Nuestra constitución Todavía en vigor Nuestra constitución Que este año Cumplió 100 100 años ya De la constitución De Querétaro Las 1917 Pues establece Que el ejército Y la marina Solo pueden intervenir En casos En que se vea amenazada La soberanía nacional Es decir Cuando el país En pleno Está en peligro Por un peligro externo O sea Que se nos viene Un maciosaje Una cosa así Gachísima Y entonces Y van El ejército Y la marina Y se lo ponen En su lugar Lo demás Las broncas internas Acá que de la delincuencia Que no es que Son asuntos De policía De la policía local Y en unos casos De la policía federal Y en otros casos Y entonces No podían intervenir El ejército Y la marina De todas maneras Y daron El riesgo terrible Que se cernía Sobre la patria Felipillo dijo A mí mis timbres Y ahí va Con el ejército Y la marina Hace 11 años Y Pues El hecho Es que En 11 años Pues No hemos podido Todavía Todavía Pero yo creo que Ya andamos cerca Ganarle la guerra Al marco El marco Sigue por aquí Por allá Que era el cárter Nueva generación De Jaízco Y que van a ver Les aviento Dos cabezas Ahí frente a Teleniza Guadalajara Y Una cosa tremenda Entonces El ejército Y la marina Ahí andan En tierra Hacia 11 años Y desde eso Hacia 11 años Y les digo Hay una contradicción Ahí con lo que Establece la constitución Entonces Pues los soldados Y los marineros Mi general Cienfuegos Mi almirante Vidal Siempre Siempre preocupados Por la legalidad Dijeron Hombre A ver Si nos arreglan Ese asunto Para que después No vaya a salir Alguien ahí Ya vean Ustedes como son Que no Ustedes son los ilegales Y arricarios Y autoritarios Y los que Para que no haya bronca No haya necesidad De litigar Arreglenos Ese asunto Entonces Mi don Enrique Peña Nieto En friega Dijo Mando a la Cámara De diputados Con cámara De origen Fíjense que técnico Me oí Con cámara De origen La iniciativa Para que de ahí Se siga Todo el proceso Legislativo Y tengamos Bien legalizada La participación De la ejército De la marina En las funciones De seguridad Interior Así le llamaron La seguridad Interior Ahora Ya más Entonces Mandaron Esa iniciativa Y Pues Primero Tienen que ir A lo que se llama Comisiones O sea Un grupo De legisladores De estos Padres de la patria Para que Revisen primero Como está Antes de Cualquier cosa A ver Como Vaya Entonces Ahí Estaban en mayoría Los priistas Cosa muy rara Pero Eran mayoría Y luego Algunos Del verde Los del verde También Los del partido verde También se le sumaron Y algunos Del pan No sé si es por este Impulso De que Meed El candidato Pues es el primer Candidato Pero ya Un condominio Ahí entre el pri Y el pan Ahora sí Normalizado Porque Meed primero Era del pan Ahora fue Y dijo Y no sé qué Y entonces Pues es un Candidato del PRIAN Y entonces No sé si por eso Pero algunos diputados Del PRIAN Dijeron Sí vamos a Vamos a aprobar Esa 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 Iniciativa Y que se vaya Al pleno Para que la discuta Y ahora sí Toda la perrada Todos los demás diputados Bueno Que ve mecanismos Que ve mecanismos de transparencia De esas operaciones De las operaciones Del ejército No tiene Mejor delimitados Los límites Etcétera No vaya a ser No vaya a ser Decían algunos Que Esos operativos Pues no sean Contra la delincuencia Organizada Porque no hay límites En la iniciativa Que se mandó Y vayan a ser Digo yo Eso nunca ocurre en México Pero vayan a ser Contristos Que luego andan diciendo No pues que nos hicieron Fraud electoral Y que voto por voto Casilla por Casilla Hijo del Maisi Y aquí están los modereros De Monex Y Vaya a ser Que Que diga el presidente Amenazan la seguridad Interior Y ahí les va a acabar No Pudiera Digo Yo sé que es una hipótesis Muy extrema Pero Pudiera ser Digo es una imaginación Jurídica La que supone Que eso pudiera llegar A ocurrir O que Algunos estudiantes Digan Este Vivo Se lo llevaron Vivo Nos queremos Víjate A ver No Bueno ¿Qué? ¿Qué? No pues ahorita van a ver Por estarle armando De jamón ¿Verdad? Entonces Dice usted No Pudiera Pudiera En un determinado momento Que dice lo que es Ni inquieta imaginación Casi ciencia ficción Pudiera ser Que esa disposición Pues legalizara Autorizara Así como está La intervención Contra la protesta Pública Dicen Dicen Los activistas Estos Que a todos Lo encuentran Peros Que se criminalizara La protesta Social Bueno Pues Esa iniciativa No progresó Tampoco Hay el derecho A la información Ahí a ver De cómo estuvo De para qué No, no, no Pues qué pasó Son cuestiones Muy secretas Pero pasó De comisiones A la Cámara De Diputados Hoy mismo Y En la Cámara De Diputados Se preveía Un debate Que se iba a poner Pero si Caliente Al rojo Vivo Los mejores Tribunos De uno y otro Partido A debatir Pues no Pasó En pliega Fast track Pero es ¿Cómo no? Pues la aprobamos Se faltaba más Que le andan Buscando mangas Al chaleco Si es una iniciativa Para salvar La patria Y ¿Cuás? La aprobaron Hoy Quedó lista ¿Y qué falta? Falta Pues ya nada más Que se vaya A la Cámara De Senadores Que es La Cámara Fíjense Lo técnico Que vengo El revisor Y entonces En la Cámara De Revisores Los senadores Pudieran Inspirados Contagiados De este espíritu De prisa De energía De la Cámara De Diputados Aprobar la Fast track Y ya para la campaña Electoral Ya que ya prácticamente Arrancó Ya con La designación Ahí hay Mi José Antonio Míd Y luego Vaga por este lado López Obrador Y la Marga Elector Y Marichuy Ahí También Como queriéndose Corar al área Pudiera ser Que ya está aprobada Esa ley O ya más bien Va a estar aprobada Esa ley Y entonces Digo yo Por ejemplo Vamos a suponer Que los priistas Quisieran hacerse La detox A López Obrador Y fueran Allí a armarle Un escándalo Llegaría el ejército En defensa De López Obrador Y la Marina A ver A ver Rijosos hijos De la mañana Amenazan Ustedes La seguridad Interior Y van a ver Y se trompearan A los pobres Pudiera ser ¿Verdad? O Que llegaran En defensa De Marichu A decir No pues Como la candidata De las mujeres La candidata indígena La candidata De los pobres Como vienen aquí Los de tal partido De los ricos A molestarla A bloquearle las calles O a tratar de golpear A sus simpatizantes No, 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 no Y tendría el ejército Y la Marina En su defensa Muy probablemente ¿Verdad? Y entonces Y van a ver Este Por andarse así Chistoso Bueno Pues entonces Queda legalizada La intervención Del ejército Y la Marina En cuestiones De la vida civil De la sociedad mexicana Ellos Se encargarán Y serán Los garantes De que ustedes Puedan ejercer Sus garantías Constitucionales En Santa Paz Tampoco prevé La ley Que el presidente Tenga que pedir Para que intervengan Estos cuerpos En la vida civil Permiso a las cámaras No, no, no Pues para qué Si ni mo Que el presidente Vaya a actuar De mala fe Ni mo Que el presidente Vaya a decir Vayan y den Es un 2 de octubre No, ¿qué pasó? Esos son Tiempos pretéritos De los que apenas Se acuerdan Los más viejos De la comarca Los chavos Pues no supimos de eso Y entonces Pues prácticamente Es un hecho Que quedará Aprobada Esa ley Porque los Priistas Y los Honorables del Verde Y algunos Panistas Pues son mayoría Muy amplia De la Cámara De Senadores Y quedará Simplemente Le enviarán La iniciativa La don Enrique Peña Peña Nieto Ya aprobada Y para que Él la publique Y entre En vigor Esa ley De tal manera Que Pues el ejército Y la marina Que no les han alcanzado Estos 11 años Para terminar Con el crimen Y todo eso Pues tendrán ahora La tarea permanente Sin tiempo definido Y le decía yo A mi buen amigo Alan Casas Que yo recuerdo Que la Primera guerra mundial Dura más o menos 4 años La segunda guerra mundial También duró Más o menos 4 años La guerra Recién terminada En Siria Duró 6 años Y la guerra Contra el narco En México Lleva 11 años Y todavía No lleva Tras de acabarse Entonces Esta es una guerra Todavía más chida Que aquellas Es como Tres guerras mundiales Ya vamos Por el año Número 12 Es este Casi el doble De lo que duró Ya ahorita Casi el doble De lo que duró La guerra en Siria Este Y Pues No lleva Trazos de cuando Acabar No sabemos Cuando terminarán El ejército y la marina Con la delincuencia Organizada Y nuestro país Podrá recuperar Su tranquilidad Proverbial Pero por bien De mentos Ahí están Ahí están Y además Les advierto Que no solo Que tienen funciones Contra el arco Y la delincuencia Organizada Sino también Si algunos de ustedes Tienen la mala idea De andar protestando De mala manera De bloquear calles De inconformarse De irse De hacer detox A quien ocupe La presidencia La gubernatura Etcétera Andar denunciando Ahí Que este Tiene una casota Pues ya saben Con quién Se van a tener Que ver Entonces Digo yo La cámara De diputados Por esa actitud De trabajo Enérgica Contundente De hoy En que en un día Lo revisen Comisiones Va al pleno Lo aprueban Y lo mandan Ya Como en un pase En una bomba Como dicen En el fútbol americano Un pase De 50 60 yardos Hasta la cámara De senadores Y ahí La toma El senador Líder Freista Y atraviesa Las diagonales Y touchdown Y tal Y merece La gloria De la repetición Y tal Bueno Pues Mi postulación Muy sincera Por la vía Plurinominal Porque Mis otros dos Colegas No vinieron Es Para la H Cámara de Diputados Que además Con nostalgia Digo Pues se van El 15 de Diciembre Ya definitivamente No sé A cruzar Que otros mares De locura A que otra rama De la administración Pública Nos honrarán Con atender Porque no creo Que se vayan A sus casas Eso sí se los garantizo Ni se van Pobres tampoco Después de El tremendo servicio Que nos han dado Y Bueno Pues Yo estoy convencido De que Digna Gallardamente Indiscutiblemente Son los pendejos De la semana Ahí está Ahí está la cosa Yo tengo mi Ay Yo Yo tengo mi Pero antes Pónmeles por favor La marcha de Zacatecas Que es el El himno En honor De los próceres Te he olvidado La marcha de Zacatecas Pero entonces Ellos van a ser Tus dos pendejos De la semana Bueno Sí, sí Mi colectivo Porque es un colectivo De todos los partidos Sí, no No, no Más allá Los partidos El pleno Yo creo que Me quedo con el momento En el momento En el que le dictan Sentencia al criminal De guerra De la ex Yugoslavia Es Ay, güey Eslobodan Bralijak No No sé si lo he dicho Pero exgeneral Del 72 De 72 años Que se suicida Con veneno Pero lo más cargado Es el juez Como O sea Su carita del juez Que se quedó Como Ahora me se está matando El viento Al acusado Que Si se está matando aquí Puede ser objeto De una severa puta ¿Verdad? Entonces No se mate aquí Entonces Ahí estamos escuchando No, no Y su cara Es que su cara De oh No, no Es que acaba Debo ir Déjalo Tintero I have taken poison Mi cliente tomó Bien Cuando se la bró Monsieur le president Monsieur le president Ya ha valido Madre Si este buey Ya Ya se lo caigo Ya se lo caigo Ya se lo caigo Ya se lo caigo Ok 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 Entonces se suspende Se suspende Digo pues este En vista de que el acusado Se suspende la sesión La reanudamos Hasta el nuevo obispo Pues bueno Ahí ese para mi Se queda como El pendejo Y pues Muy bien Por el juez De mi tribunal internacional Muy bien Bien Como yo Quiero Entonces Bueno Si si El va a ser Muy pendejo De la semana Todavía no sabemos Con cuanto van a sancionar Al acusado Si irá a una celda De castigo Después de Semejante Impertinencia En plena sesión Algo Algo tendrán que hacer Con él Eso si es seguro Pues bueno Entonces Ese es mi pendejo De la semana Muy bien Muy bien Para su marcha De Zacatecas Por ver Aunque sea Yugoslán A ver Bueno Si es que no No carga Esta madre Ah Y marcha de Zacatecas Les digo Bueno Lástima Aún así Era un criminal De guerra Y Aún así No No le dieron La ventana ¿Qué pasa con esto? No me quieren La ventana No No quieren La marcha de Zacatecas También la marcha de Zacatecas Se nos suicidó En primera sesión En primera sesión Dijo Ya No Me trajo Me trajo Tocando Las corcheas Dijo Y se suicidó La marcha de Zacatecas En plena sesión No No Dijo que si Era demasiado Sí 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 Este Hoy había también Una iniciativa ahí Para modificar El uso De Los símbolos nacionales Entre ellos El himno Pero como todavía No estamos autorizados A A utilizar El himno nacional Porque Por lo menos hasta hoy en la mañana Es así Esa parte ya de la sesión Si no me quedé viéndola Iba a haber modificaciones Para el uso De los símbolos nacionales Hay una ley Que Dice Cómo debemos Utilizarlos Entonces no sé Qué iban a hacer Yo Me sonó algo así Como de mercado Técnico No No voy a calumniar A los diputados Y decir Que ahora van a hacer negocios Con el himno Y la bandera Y no sé qué Pero por bien De mi Entonces no lo podemos poner Porque si lo ponemos Nos multan Y entonces ponemos El otro himno nacional O el tercer himno nacional Que es la marcha dragona Que casi Los similones Casi no lo conocen Pero los que hemos pasado Por filas Pues si lo conocemos Porque es una marcha Que se compone En honor de los militares Mexicanos Que en el glorioso año De 1846 En la batalla De la angostura Les dieron En toda su mauser A los gringos Es una batalla gloriosa Y en honor de ellos Se compone Una preciosa marcha Que casi siempre Toca la caballería Que es la marcha dragona Y que es considerada El tercer himno nacional Mexicano Y a mí particularmente Me gusta mucho Me parece muy hermosa Y además Pues es un recuerdo Para los mexicanos De que también Acá Sopla aire De lindos panzas De pescado Pues bueno Yo intenté ponerla Se los juro Algo le pasó A esta madre Se les dijo Que la marcha de Zacatecas Se suicida Si no No lo dijo Yastro 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 Que se están asociando Con estos güeyes Que quiere cargar Será que puede cargar Esa pero No la que yo le pido Entonces Bueno pues aquí Se la figuran ustedes Se la chiflan ustedes Pero ya saben que es Para el compañero Este es la rodan Y el juez Ahí que dijo La DIT Usted que está prohibido Suicidarse Cuando estamos En sesión En plena audiencia Entonces Hasta aquí Nuestros primeros De la semana Muchas gracias Pues muy bien Si quieren votar Pero en todas más Ya ganaron los diputados Son plurinominales A Carmel A Tony Les mandamos un saludo Que todos sus asuntos Se resuelvan bien Los esperamos aquí La semana que entra Gracias Alan Y pues Seguramente Que nos veremos aquí Porque pendejadas No van a faltar Se los garantizo A ustedes Nos vemos No van a faltar No van a faltar No van a faltar No van a faltar